Empiezan las Olimpiadas Mundiales de Squad Buster, en la que todos los personajes de Squad Buster se enfrentarán a las pruebas más difíciles y demostrarán que se merecen ganar el primer puesto. Hoy veremos 5 duras pruebas. Prueba de velocidad, prueba de fuerza, prueba de resistencia, prueba de gemeo y prueba de invocación. Así que sin más preámbulos, empecemos con la prueba de velocidad. Nuestros 3 participantes de hoy serán la gallina, el montapuercos y Max. En esta prueba los participantes deberán dar una vuelta al campo de entrenamiento en el menor tiempo posible. Para ello solo podrán usar una vez el turbo que tengan acumulado. ¡Que empiece la prueba! Y empieza el pollo increíble Carrerón con sus 3 turbos. Recordemos que es el personaje con más turbos, apenas lleva 10 segundos y casi ha terminado, pero el personaje enemigo lo ha bloqueado. Cuando se queda sin turbos ya no lo puede utilizar, pero prácticamente ha hecho un tiempo récord de 16, 16 segundos con 11. ¡Brutal! Y nuestro segundo participante, el montapuercitos, que sabemos que va a tener una increíble ventaja en el césped, permitiéndole recargar su turbo de una manera perfecta y no utilizarlo, incluso pulsando el botón ahí bastante bien. Parece que puede ser un favorito gracias a este último turbo en el césped. ¡Y señoras y señores! 13 segundos 20. El montapuercos ha demostrado una gran habilidad, pero veamos que tal con Max. Una corredora que de forma normal ya corre bastante. ¡Aquí la tenemos! ¡Empieza a correr! ¡Buah! Se ha gastado el turbo muy, muy rápido y aunque tiene más velocidad de normal, dudo que vaya a poder conseguir ni siquiera ese tercer puesto. Bueno, más bien segundo puesto. 16 segundos para no... No lo consiguió. 17, 16, pero muy empatado con la gallina. Ahí se rinde. ¡Madre mía! Nuestro finalista. Enhorabuena al montapuercos por ese pedazo de premio. Continuamos con la prueba de fuerza con los participantes Matón, Chica Tanque y La Bruja. Nuestros tres participantes deberán vencer al golem en el menor tiempo posible con ayuda de un solo turbo y sin apenas moverse. ¿Quién ganará? Y nuestro primer participante, Matón, viene listo para enfrentarse a ello. ¡Empieza el tronómetro! ¡Empieza la batalla! Sabemos que Matón, cuanto más tiempo está golpeando quieto, más daño hace, pero el golem tiene la facultad de poder stunear al enemigo. Por lo tanto, deberá empezar a golpearlo. Lo bueno es que sabemos que ninguno va a caer, eso está claro, está fácil de entender. Y bueno, el matón la verdad que le está dando bastante duro. Lleva casi 25 segundos a muy poquita vida. ¿Qué opináis de todos nuestros participantes? Puede que el matón sea el que más poder tiene a la hora de poder hacerle daño. Vamos a acercarnos a los 40 segundos y finalmente... 34-20. Un tiempo bastante decente. Nuestra segunda participante, Chica Tanque, llega para enfrentarse al golem. Aquí empieza el temporizador. Le tengo mucha fe a Chica Tanque, pues sabemos que tiene un poder muy explosivo. Lo estamos viendo, apenas lleva 10 segundos y le ha fulminado la vida. Aunque el golem ha intentado ahí stunear un poquito, me parece que el matón no va a tener mucho que hacer contra nuestra Chica Tanque. Consiguiendo un tiempo de 17-17. Y al igual que la Chica Tanque, la bruja tiene con una cualidad y es que tiene un ejército de esqueletillos. Por lo tanto, con el tiempo activo, la bruja lanza sus esqueletillos. Empiezan a pegarle muy rápido. Le está haciendo daño, pero claramente el golem ahí ha hecho un movimiento inesperado. Y que va a hacer que tenga que perder su tiempo en moverse. Aún así, el tiempo es bastante decente y diría que ha estado muy, muy cerca de vencer a la Chica Tanque. Pero claramente queda por encima del batón con un tiempo de 22-07. Por lo tanto, nuestro podio queda así, claramente con la Chica Tanque venciendo muy fácilmente. Enhorabuena. Vamos ahora con la prueba de gemeo. ¿Qué participantes demostrarán su capacidad de recoger gemas en apenas 30 segundos? Pues Mavis, Greg y Penny. Sin duda será una prueba muy interesante. Y recordad, tendrán 30 segundos para farmear de cualquier manera el mayor número de gemas posibles. Y empieza la carrera de los 30 segundos. Greg empieza a talar su primer árbol. Impresionante. Consigue 3 humildes gemas y ya casi lleva 10 segundos. Supongo que esperará que se reinicie el árbol. O puede que nos sorprenda. Eh, nos sorprende con algo. No va a esperar. Va a ir a intentar destruir el esqueleto para ver si suelta gemas. Eso no es una buena táctica de nuestro participante. Mira a ver si el árbol ha salido. Que efectivamente ha salido por ahí. Y en los últimos segunditos consigue 9 gemas. Pero no llega al cuarto árbol. Así que 9 gemas para Greg. Y empieza nuestra compañera Mavis. Así que temporizador fuera. Claramente Mavis tiene la posibilidad de conseguir muchas más gemas. De hecho, fijaros que fácil ha conseguido el primer tirón de gemas. Le falta una unidad de gemas para poder vencer a Greg. Pero chicos, no es importante cómo se empieza. Sino cómo se acaba. Lleva casi 20 segundos. Así que no se va a enfrentar al esqueleto. Sí, le han salido las zanahorias mucho, mucho más rápido. Por lo tanto, parece que Mavis sí se va a llevar este al menos primer puesto. Hasta de momento con 16 gemitas. Por último, Penny. Penny que va a sorprender porque su plan es lanzar la aleatoriedad al aire. Y venciendo un enemigo, utilizando su mapa, conseguir el mayor número de gemas. Así que vemos que... Bueno, los enemigos dan una unidad de gemas. No le ha salido muy productivo. Y del mapa ha podido pillar 8 gemas. 8 gemas únicamente le quedan 10 segundos. Puede que consiga al menos llegar al segundo puesto también. ¿Lo tenemos? Tiene su novena gema. Hay un empate. Puede haber un empate. Va a intentar... 9 gemas. Hay empate por primera vez. Pero sí tenemos un claro ganador con casi el doble. Y es nuestra farmer favorita, Mavis. Enhorabuena y buen empate a los otros dos concursantes. Llega el momento de la cuarta prueba. La prueba de invocación. Nuestros tres participantes ahora serán el Rey Royal, la Bruja y Jessie. Para esta prueba los participantes podrán lanzar su hechizo de invocación una única vez. Y vencer al mayor número de enemigos antes de que se les agote la vida. Y aquí llega el Rey Royal con su recluta de élite que va a reventarlo. Veamos que hace ese recluta de élite. Que en teoría son muy muy fuertes. Estamos viendo que se están enfrentando. Parece que el Rey Royal no se quiere acercar por si las moscas. Ese recluta que le está costando. Pero oye, puede en un uno para uno contra aquí el Ogro, el Gigante. Llamadlo como queráis. Pero claramente yo creo que sí va a poder vencerle. Y oye, al menos va a obtener su primera victoria. ¿Vale? Va a enfrentarse el Esqueletillo. ¡Eh! Ha dado la vuelta porque quiere otro... No... Bueno, ha vencido a una unidad de enemigo. Y es más que suficiente. Y vamos con la segunda concursante. Que es la Bruja que lanza su barril de Esqueletos. Contra, en este caso, un Lanzapiedras. Que no es que le salga muy favorable. La verdad sea dicha. Pero bueno, mientras sigan sus Esqueletos Demoníacos. Que son los que tienen cuernos con vida. Está muy bien. Les queda muy poca vida. Así que les van a sumar otra unidad de puntos. De nuevo tenemos otro empate. Y viene la nueva promesa. Jessy, de las últimas incorporaciones a Squad Buster. Que lanza su torretita. Veamos lo que hace. Empieza a disparar desde muy lejos. De hecho, no podemos ni ver al enemigo. Ahí Jessy se acerca para ver un poquito más lo que está ocurriendo. Y el enemigo no puede ni acercarse. Bueno, sí le está pegando un poquito. Pero claramente la torreta es superior. Así que el primer enemigo cae. El Esqueletillo número 2 cae. Ya tenemos un claro ganador. Pero va a intentar batir su propio récord. Y lo está reventando. Lo está pulverizando. Va a ganar al tercero. Va a ganar al tercero. Gana al tercero. De hecho, a los enemigos no les da tiempo a aparecer. Va a ir a por el tercero grande. Ganando sus 4 puntos. Esto está siendo una locura. Está siendo apabullante. O puede que haya un empate claro aquí. 4. 4 puntos para Jessy. Madre mía. Había que ganar pero no humillar. Va a intentar vencerlo. Y gana el quinto. Antes de desaparecer. 5 puntazos para Jessy. Llevándose este primer puesto. Enhorabuena a Jessy. Y también a los otros dos concursantes. Por intentarlo con ese empate. Como quinta y última prueba. Llega la prueba de resistencia. En la que los participantes no podrán atacar. Solo recibir daño de nuestro Baby Dragon. Para ver cuánto tiempo pueden sobrevivir. Recibiendo estos ataques. Y moviéndose en círculos. Para poder esquivar un poquito. Los 3 palientes son. El médico. Pam. Y el rey bárbaro. Aquí tenemos al primer concursante. Que quiere contar con su increíble resistencia. Y capacidad de curación. Como sabéis los concursantes se pueden mover un poquito. Pero tampoco tanto. Aquí se va comiendo el daño. Mientras se recupera muy poquito a poco. La verdad. Les está pegando una increíble paliza. Maravillosa. Pero ahí están aguantando. Es decir. El médico se puede curar bastante. Y lo está demostrando en un 1 para 1. Contra el Baby Dragon. Que está teniendo que gastar todas sus habilidades. Y claramente pues se cansa. Pero va a superar el buen esquiva ahí del amigo medic. Pero yo diría que no llega a los 40 segundos. A no ser que ocurra algún milagro. 36 segundos clavados. Muy buen tiempo tengo que admitir para este médico. Nuestra segunda concursante. Quiere contar con algo parecido al medic. Y va a decidir comerse algún poquito de daño. Y curarse pues otro poquito. Se va metiendo. Se va curando. Pero aprovecha ahí para jugar con el límite de las curaciones. Aunque bueno. Sabemos que la torreta no dura mucho. Y ya decide irse 1 para 1. Pero lo esquiva todo gente. Lo está esquivando todo. Con una facilidad bastante escochambrosa. Aunque el daño que recibe es bastante superior que el medic. Queda aproximadamente 10 segundos. Para batir el récord del médico. Y nombrarse claramente superior. Aunque con esas esquivas. Poca duda me queda. Poca duda me queda. Lo esquiva. Lo esquiva. Madre mía Pam. Es la futura promesa. Es decir. Superar este tiempo ya va a ser muy difícil. Yo creo que va a llegar al minuto. Pum. Pam. La Pam ya le da igual. Sabe que lo ha superado con creces. Y puede que intente llegar al minuto. Otro tiempo clavado. 50 segundos. Brutal. Todos apuestan por él. El todopoderoso. Maravilloso e increíble. Rey bárbaro. Nadie puede con él. Y de hecho aquí viene. Empieza a comerse daño. Fijaros. La capacidad de cura que tiene el rey bárbaro. Que le da igual. Es decir. Ahí está. No veo apenas su vida bajar. Y cuando baja. Se recupera. Claro. Por eso. La gente suele votar más al rey bárbaro para este tipo de concursos. Pero no me esperaba esta maravillosa superioridad numérica. La verdad. Entonces. Mi apuesta es la siguiente. El rey bárbaro en algún momento se va a cansar. Es decir. El rey bárbaro es tan superior. Es decir. Va a demostrar esta humillación. Llegando al tiempo de los dos. Y aún así. Superarlo. Es que no le ha bajado ni un punto de vida. Está siendo el concurso más humillante que he visto en el mundo. La verdad. ¿Quién ha elegido estos participantes? Porque en 5 segundos va a superar el récord. No lo entiendo. Ya está. Ya lo ha superado. El rey bárbaro lo ha superado. Y dice. Estoy harto. Me enfrento uno para uno. ¿Qué dice? Está enfadado. No puede nadie con él. Fíjate. Ahora sí está sufriendo más daño. Porque está a tope de furia. Pero fijaros. Pum. Madre mía. Más de un minuto. Más de un minuto de supervivencia. Y encima le va a sobrar más de la mitad de la vida. Chicos. A veces se gana. A veces se pierde. Pero este rey bárbaro ha demostrado ser un aniquilador. Un destrozador. No hay por dónde cogerlo. Ha reventado mis dieces. Y no me enfrentaría con él. Así que vamos al podio. Rey bárbaro. Humillación. Y enhorabuena Pam por ese segundo puesto. Y el médico por intentarlo. Madre mía. Qué enorme competición hemos podido ver de todos estos participantes. Deja en los comentarios qué pruebas crees que podrán celebrar en las siguientes olimpiadas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.